Más o menos así Vino blanco y noche, viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer yo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si... Para enamorarme basta una hora Basta ligera la maldita primavera Basta ligera para ti y para mí Déjame amarte, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer yo pienso en ti ¿Qué importa si... Para enamorarme basta una hora? Basta ligera la maldita primavera Basta ligera me hace daño solo a mí Para enamorarme, sin querer yo pienso en ti ¡Adiós! ¡Adiós!